Oración a la Sangre de Cristo por mi Hija Busca un lugar tranquilo y relájate. Concéntrate y realiza con mucha fe y fervor tu petición. Escríbala en los comentarios para reforzarla. Señor Jesucristo, te ruego que tu divina y poderosa Sangre cuida y proteja a mi Hija de cualquier peligro y enemigo. Que tu preciosa y poderosa Sangre rompa toda interferencia y acción de las fuerzas satánicas que quieran afectarla. Adorada Sangre de Cristo, bendice sus actividades, alimentos y todos los lugares en los que se encuentre hoy. Te suplico que tu poder le permita rodearse de buenas amistades y la guíe por senderos de armonía, paz y amor. Señor Jesús, te ruego que tu divina y poderosa Sangre ilumine sus decisiones con sabiduría y humildad. Bendiga su ser con creatividad, resiliencia y alegría para la realización de sus actividades diarias. La dote de un corazón noble, bondadoso y amoroso. Adorado Jesús, que tu preciosa y poderosa Sangre reconforte sus sufrimientos, la llene de salud y le brinde prosperidad en su vida. Señor Jesucristo, te agradecemos por tu hermosa Sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos protegidos de todo lo malo. Amén, avanzaremos con fe, alegría e ilusión, porque en ti confiamos. Amén. A continuación rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.